A ver, seguimos en el Far Cry 5 y ahora vamos a liberarnos de un puesto en sigilo, así que bueno, en este caso me he puesto al perro y también de compañera a Jess, ya que ambos son bastante buenos para el sigilo, así que, a ver, vamos a, vamos a probar, eh, ahí está, bueno, el perro me marca automáticamente a los enemigos, y nuestra amiga va a ayudarnos a hacer eliminaciones silenciosas, ya que también tiene un arco y flecha bastante poderosos, así que, listo, a ver, otro eliminado, a ver, vamos a llevarlo a otro lugar porque si no lo pueden ver, por acá podría ser, y listo, a ver, ahora sí vamos a desactivar la alarma, por si las dudas, a ver, cuidado, cuidado, muy bien, ahora, eh, esto es bueno en caso de que no tengas compañeros para jugar en cooperativa, también puedes jugar con estos personajes, podemos asignarlos a diferentes misiones, en este caso, a la chica le hemos mandado arriba para que me haga un seguimiento de ese que está ahí, ese vigilante que está por allá, ahí está, a ver, ahora, vamos a eliminar al siguiente, a ver, ahí le damos la orden a la chica, para que le haga seguimiento, y a este, listo, eliminado, ahora, ese de acá tiene que eliminarlo porque de acá no creo que llegue, ahí hay otro, arriba hay otro, ojo, mucho ojo, este es un, es un hijo de puta, entonces, cada vez queda menos, pero, a ver, mi compañera, vamos a moverla por allá, a ver si lo puede tener ahí a la vista, por eso que está muy lejos, para ella, a ver, entonces, puta madre, el perro, el perro tiene que, el perro se está acercando demasiado, creo, me puede declarar toda la misión, ahí, elimínalo, bien, por fin, por fin, oye, ya era hora, a ver, ahora sí, por acá, nos escurrimos, con mucho cuidado, a ver, aquí tenemos, ah, fanático religioso, ¿no? ahora verás, excelente, efectividad al 100%, ahora, solamente queda que estalla, y este, este lo tengo a tiro, este lo tengo a tiro, y, último, a ver, cuidado, listo, de puta madre, buen trabajo, ha sido un buen trabajo en equipo, bueno, aunque la chica no hizo casi nada, pero, bueno, al menos, el perro, sí, me fue bastante útil, ya que me olfatió a todos esos huevones que estaban ahí, merodeando, así que, bueno, está bastante bueno, de esa manera, se puede jugar con mucha más tranquilidad, en sigilo, ah, mira, me salió recompensa, dice, auto kimberlite, excelente, completado, ahí dice, bueno, buen trabajo, buen trabajo, chicos, buen trabajo, firulais, te has ganado tu, tu ración, a ver, ven por acá, ven por acá, ven por acá, a ver, eso es, buen chico, buen chico, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, patita, 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 eso, eso, buen chico, bueno, espero que os haya gustado el video, y nos vemos entonces, hasta la próxima, adiós.